Somos adoptados por personal de vigilancia que había un sujeto de 40 años que al parecer había intentado irse sin pagar algunas mercaderías. Si bien en ese trajín el hombre accedió a pagar la mercadería recuerden que está el tipo penal que es la tentativa de hurto, así que igual se procedió a su demora se lo trasladó a Comercialidad Sexta y se lo notificó de las actuaciones. Así que queda sujeto a lo que pongan las justicias. Tenemos dos acciones de tránsito, uno el día lunes, uno 10.50 en un Surantris con una motocicleta llelera roja. En Moscón y 6 Peña se encuentran en la esquina, resulta con algunas heridas el conductor de la motocicleta y con daños materiales en los vehículos. El mismo día lunes, 11.17 horas, también interviene personal de tránsito con un Volkswagen Bento color azul, con una moto negra con dos ocupantes. Esto fue Matorras exactamente y Sarmiento. También con lesiones leves de los conductores fueron asistidos por el hospital local y daños materiales en los vehículos. Tenemos procedimientos por parte del personal del área 1 el día martes y día lunes con el secuestro de motocicletas. Recuerden que nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de motocicletas. Tenemos una problemática con la circulación de personas que hacen de la delincuencia y la circulación de motocicletas debido a la versatilidad de este vehículo. Así que volvemos a encarecer a través de ustedes de que las personas se manejen con la documentación respectiva debido a que nosotros estamos haciendo control no solamente en los operativos formales sino en el patrullaje que hace el personal y detecta, hacemos el control de documentación. Al no tener documentación que acredite propiedad o autorización para manejar el vehículo se procede a su secuestro.